¡Hola, hola! Yo soy Lessi y nuestra aventura de hoy es conocer el Wembey. Antes de empezar el videíto, quiero aprovechar de mandarle un saludo a arroa-ionfrance5087. Y no olvides que si tú quieres un saludito en el próximo video, puedes dejármelo saber en los comentarios. Wembey Biocentro está ubicado en el Urubó, a 15 minutos de Equipetrol, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Si tú quieres conocer Santa Cruz, las temperaturas están entre 26 a 36 grados Celsius, pero cuando es invierno, que es de mayo a agosto, las temperaturas pueden descender hasta 12 grados Celsius. Por lo tanto, te aconsejo que para visitar el parque temático Wembey, puedas ir en verano para disfrutar también del área de piscinas con el que cuentan. Hay dos opciones para conocer este parque temático. La primera, puedes visitar el parque solamente por un día. Y la manilla cuesta para adultos 160 bolivianos y para niños 70 bolivianos. Puedes visitar todas las áreas, ver los animales, el área de educación, entre otros que vamos a estar conociendo más adelante. Y también tienes acceso a las piscinas con el que cuenta este parque. Lo único que no incluye es el área de deportes extremos. Y los horarios de atención son de lunes a viernes de 9 y media a 5 y media de la tarde. Pero si tú quieres vivir una experiencia más completa y quedarte a dormir, ya que el parque también cuenta con el servicio hotelero, la noche cuesta 920 bolivianos. Al ser un parque temático, este cuenta con 15 atracciones. Entre ellas, la Isla de los Monos. Esta isla fue creada especialmente para albergar monos. Se encuentra en medio de una gran laguna artificial. En ella viven dos comunidades de monos de dos especies distintas, los capuchinos y los aimiri. Estos animalitos viven en perfecta armonía. El aviario. Este supera los 2.500 metros cuadrados para observar el vuelo de más de 130 aves de 20 especies diferentes. Miren esos pavos por allá. ¡Qué bellos! ¡Wow! ¡Qué bello! ¡Oh! ¡No, no te vayas a tocar! Yo tuve la suerte de tener a una de esas parabas o papagayo azul en mis manos. Lo pude acariciar, pude interactuar con él y fue una experiencia muy bonita. Ya, miren este. Está comiendo mi anillo. Se está volviendo súper loco. Súper, súper loco. La siguiente atracción es el Mariposari, que actualmente es uno de los centros de cría de mariposas referencia. Ligada a este área de cría, está la de producción de plantas nutricias, es decir, un vivero, con las que alimentan a las orugas. Su sistema de cría ha permitido reproducir 52 especies de mariposas nativas de la zona, conociendo sus ciclos reproductivos, alimentación y fenología. Todo esto te lo explica un guía con mucho detalle. Es súper lindo para aprender todo el ciclo de vida de las mariposas, incluso conocer los diferentes tipos de mariposas que tenemos en Bolivia. Como pueden ver, nos muestra la cantidad de mariposas que tenemos a lo largo de los meses en los diferentes años. También nos muestra las especies de mariposas que encontraríamos. Como pueden ver, octubre, noviembre, diciembre, hay una gran variedad de mariposas. Enero, como es verano, es el mes que más mariposas tenemos. Como pueden ver, hay la gran mayoría. Y se dice que se encuentra la mayoría de las 55 especies con las que trabajamos. Tortugario. Este alberga más de 100 tortugas de dos especies, las Chelonoides denticulata y las Chelonoides carbonaria. Estas disfrutan de un medio totalmente adecuado a sus necesidades y perfectamente natural. La siguiente atracción se llama Tres Lagunas, donde puedes observar peces y tortugas de agua. Como les decía anteriormente, el WMV cuenta con un staff de biólogos y guías que te pueden acompañar en todo el recorrido de las principales atracciones. Y claro, dentro de este parque en el que resalta la naturaleza, no puede faltar el área de la flora. Este cuenta con una huerta orgánica, donde puedes aprender la utilidad de los policultivos, un jardín de aromáticas, un vivero de plantas nutricias, una ruta botánica que nos permite conocer la flora autóctona del lugar y un orquideario donde admirar algunas de las flores más bellas de la región de Santa Cruz. Y estas solo fueron algunas de las principales atracciones con las que cuenta el WMV, porque también tiene otras como ser el terrario, el pantano, el meliponario y además tiene un área de educación ambiental. Y para mejorar tu visita, cuenta con 15 piscinas divididas en tres zonas diferentes. Es importante mencionar que WMV actúa como centro de acogida para animales que no pueden reintroducirse a la naturaleza, proporcionándole las mejores condiciones para su salud y bienestar. Y sobre todo, aprovechando la tenencia de estos animales para poder brindar educación ambiental a los visitantes, para que estos puedan entender los conceptos de conservación, respeto al medio ambiente y sensibilización ecológica. Pero bueno, esto fue todo por hoy. Espero les haya gustado esta aventura. Déjenme en los comentarios a donde quisieran que nos vayamos la próxima vez.